Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah I'ma pull up a skirt Fancy Canada fur De la deif, hay de mirar a cataneo, matcha, spirit and fun Bro, bro, puttin' in work Click, flash, lasso, flirt A doggy, put up with me first Señorita, make up on my shirt We made racks up, rap, men, veedin' El man never want to come a name, car, bustin' the game Me pareces mentira, we never had love, no de mi venu diva Estoy tomando tequila Aquí me ven en Barranquilla Me gustan las mami latinas, de buscar al mangao de Costa Rica Mamacita para esa nita, hey Mami on me, señorita I'm free Siempre busca el tequila, no she feelin' in Ella de Medellín Mi vida, tú ya sabes mi cita Si me quieres, tú sabes que ya me vengo ahí de prisa Ella muy bonita, mami es latina, hey Señorita, hey, hola mamacita She wanna take a poo, I feel like nina Call me, quien es la Rosalía En la calle, en la esquina, me conocen en Colombia Por mi vida, papá en el UK, you know they see ya Y me importa un carajo, lo que feel I'ma pull up a skirt I see Canada, fuck Ella de mi, la de acá, donde un macho Spirit and fun